saludos y felices fiestas hace unos días el canal móvil zona pues convocó a un montón de youtubers grandes por supuesto yo no estaba incluido en ese vídeo para que comentasen pues el móvil que más le hubiesen gustado realmente en ese vídeo hay algunos canales que a mí me gustan bastante y bastantes youtubers pues dieron su opinión sobre el móvil mejor de este año o los mejores móviles de este año quiero agradecer a adrián redondo también tiene un pequeño canal de opinión que me propuso pues para participar en un vídeo que hizo otro youtuber más pequeño de unos canales más pequeños no pude ver la notificación que me enviaste lo siento te pido disculpas para poder participar de ese vídeo y me he planteado pues por hacer yo mi propia opinión sobre mis smartphones de 2019 y uno sería este voy a poner tres y luego habrán dos menciones especiales uno es uno que he comentado muchas veces que es el redmi note 7 es un smartphone que ha conseguido pues democratizar la gama media a un precio muy bueno en dos en varios modelos de 3 gigas 4 gigas y hasta 128 gigas de almacenamiento un smartphone que tiene un funcionamiento extraordinario muy buenos componentes muy buenas cámaras y una buena pantalla luego para mí el que para mí es el top es el xiaomi mi 9T pro o redmi k20 un smartphone que a día de hoy pues sería el actual poco phone f2 con un procesador snapdragon 855 y varios modelos con 6 y 8 gigas de memoria ram siempre a un precio muy recomendable en comparación con marca como marcas como samsung u otras empresas también en os voy a recomendar para que nos guste ellos el iphone 11 no recomendaría que compraséis el iphone 11 pro el pro max porque la gran mayoría de gente no le va a sacar mucho más rendimiento que este iphone 11 como sabéis yo tengo el 10 xr que es uno del año es del año pasado y era el gama baja del año pasado y me funciona de maravilla es un teléfono perfecto para mi trabajo de hecho estoy grabando con él y es incluso también muy recomendable para este 2019 y ha bajado muchísimo de precio menciones especiales pues tengo también el redmi note 8 pro que también analicé en el canal y que me dio un resultado pues es extraordinario un rendimiento muy bueno muy fluido y una gran batería y una gran pantalla y también pues quiero hacer mención especial al minuete es un modelo muy similar prácticamente físicamente es igual que el minuete pro pero tenemos un procesador snapdragon 730 que para la gran mayoría de personas pues le va a funcionar perfectamente de hecho para mí lo utilice durante unas semanas y me funcionó sin ningún problema muy bien pues quiero volver a agradecer a adrián redondo su ofrecimiento y si algún canal sea tanto grande como pequeño quiere colaborar conmigo pues se puede poner contacto conmigo tenéis ahí mis redes sociales y mi dirección de correo electrónico por si me queréis contactar y si queréis que algún día hagamos una colaboración por mi encantado de acuerdo pues un saludo y felices fiestas no 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 no